Muchas veces me he preguntado ¿Qué es lo que importa en esta vida? Me lo he preguntado pues nadie nos da una respuesta de aquello El amor Los estudios La familia La amistad Cuando eres chico La respuesta parece evidente Lo que importa Es ser bueno Pero cuando vas creciendo Entiendes que no existen los extremos Que lo bueno puede ser malo Y lo que defendiste siempre No está bien Entonces aparecen los sueños Entonces Aparecen los miedos Me hubiera gustado nunca habernos conocido Tal vez así Nos habríamos salvado todos Ese día sentí una pena Extraña Como una sensación de muerte Que no me pude sacudir del cuerpo Hasta que llegué a ellos Hasta que nos unimos en la fiesta Y por un segundo Albergué la esperanza De que pudiéramos ser lo que nunca fuimos Una promoción Una unidad Estoy seguro de que Junto conmigo Todos sentimos lo mismo Hasta que De la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Exa! ¡Mira la ales a él! ¡Uy, no! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Salud, amiga! ¡Salud! ¡Por los viejos tiempos! ¡Obvio! ¡De regio! ¡Sí, tú también! ¡Ah, amigo! ¡Sí! ¿Y tú? ¿Ya nos saludas? ¡Oh, Ramírez! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Uy, qué gusto verte, hermano! ¡Casi no te reconozco! En cambio yo te hicí. Eres famoso. Nah, solo soy un humilde futbolista y encima en el ocaso es su carrera. No digas eso. Tienes para más años todavía. ¿Tú crees? Sí. ¡Ah, salud por eso, entonces! ¡Oh, pero no! ¡Mírate! ¡No! Te veo y no te... ¡No lo creo! ¡Eres otro! Bueno, no me he ido mal. ¿Y la señora? ¿Qué tal, la señora? No, no hay. ¿No hay? ¡No le importa! Ya va a venir ya todo su tiempo. ¡Salud! Más bien, Sol me estuvo comentando que ahora vives por el malecón, que tiene un departamento. ¿Qué paja? Bueno, sí. Es un departamento chico comparado con los otros. Ah, pero no importa. ¡Salud! Y en verdad me da mucho gusto verte así. Ya no tengo que defenderte de ninguno de estos sociotas, ¿no? Sí. ¡Esta gente! ¡Ja, ja! A ver esa parejita que gilé con el resto, pues. Que vamos a tomar una foto, hombre. ¡Buencioso! A ver, gente, gente. A ver, a ver. Una fotito, pues. A ver, a ver. Ya, mi amor, tú lo tomas la foto, ¿ya? Yo la tomo, papi. Sal para allá, mamita, ya. A ver, a ver, a ver. Gente, gente, gente. Esta es la primera foto para toda la gente que sabe llegar temprano, ¿sí? ¡Vamos! ¡Eso sí! Sonrean con cacha para que los demás se pongan picones cuando la cuelguen, ¿sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya? ¿Están listos, chicos? ¡Sí! Ya, miren al pajarito. Ya. Mejor al chancho, ¿no? ¡Joder! ¡Qué os! O deja de joder a mi novia, ¿pecados? ¿Está bien? Ah, que la vaca ya no se acuerda cuando fue ternera. ¡Vamos! Opa, chaco. Ven para acá, ven para abajo. ¡Esta está! ¡Está molesto, no! ¿Está molesto, no? ¡Vamos, vamos! A ver, digan todos, promoción. ¡Promoción! A la voz de tres, prebabosa. Disculpa, Hernández. Disculpa, disculpa. A ver, uno, dos, tres. ¡Promoción! Mariana. Ay, gracias, Pacheco. ¿Qué tal tus vacaciones? ¡Mariana! ¡Ven! ¡Ay, ya voy, Nina! Mariana, oye, ¿te metiste a tu curso de cocina? No, no pude, por tiempo. ¡Mariana, apúrate, te estamos esperando! Ya. ¿Era de repostería, no? Sí, de repostería. ¡Qué bien! Sí. Oye, mira, yo te hice un muffin. Te lo prometí el año pasado y yo... ¡Mariana, ven! Tengo tu regalo de Cusco. La receta de mi abuelita, ¿eh? Hice como 20 para que se le... ¡Qué rico! Si no te salió bien, te chanco, causa. Rubén, ya pues. ¿Ya pues qué? ¿Con quién crees que estás hablando, imbécil, ah? Cuidadito. Yo no te he dado esas confianzas. Cuidaito. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Carmen! No seas gracioso, ¿ah? ¿Qué cosa crees? ¿Que no me doy cuenta? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué tienes? Cuidadito nomás, Rubén. Cuidadito nomás. A veces tengo ganas de sacarle las tripas a todos. Uno por uno voy a coger sus corazones y los destrozo con mis manos y armo con ellos una gran fogata. Voy a sentir el olor de la carne humana. No lo voy a hacer, ¿ah? ¡Oh! Estos idiotas me han estado molestando. ¡Mirad, cólrate! ¿Ves? Después que los voy a cuadrar, pero así bien felices. Ya, 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 ya. Relájate, no les hagas. Pállate, pállate. Es en mi sitio. ¿Qué pasa? ¡Bótame, pues! ¡Bótate! Oye, te estuve esperando el fin de semana, pero nunca llegaste. ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que no he podido. Las, las, las... se han puesto recontra fuertes y no he tenido tiempo. ¡Qué penita! Porque mis papás no estuvieron todos los días en la casa. Y yo quería enseñarte las picaduras que me hicieron los mosquitos. Mira, aquí tengo una, aquí tengo otra, por aquí una más, por acá tengo dos más y... ¡Mirad, soy! ¿Van a darle calzón? No tengo. ¿Qué pasó? Te pusiste tímido en las vacaciones. ¡Bicho! Oye, ¿no has venido a mi carpeta para que te dé tu regalo? Ya, después me lo da, bichito. No, ahorita, vamos. Después voy, te prometo. Ya, ahorita estoy hablando con Sol. Ya, ¿de qué estamos hablando? Ya, pues, chico, trago. Oye, ¿por qué me molesta? Ya, ya, no chides, oye. Mira, venimos a hacerte una propuesta. Queremos que nos regales plonchera de manera voluntaria, ¿eh? Sí, exacto. Y hoy ya no te apoyamos. ¿Qué dices? Ni te escupimos, ni te quitamos la mochila, ni te empujamos en el baño, ¿ya? Y tampoco te echamos la caca del perro de tanaca a la boca. Ahí está. Pero eso nunca lo han hecho. ¡Pero lo vamos a hacer! ¿Qué dices? ¿Ah? No, no le voy a dar nada. ¿Entonces? ¡A bueno, mochero! A veces... Me gustaría no haber nacido. He pensado en varias formas de matarme. Pero siento que todas me van a doler. Entonces solo me queda llorar bajito. Porque... Si mi vida ha sido dolorosa... No es justo que mi muerte también. Solo hay algo... Que me da fuerza para seguir vivo. Y ese algo... Es ella. Entonces... Cuando tengo muchas ganas de matarme... La miro... Respiro profundo... Y es ese aire lo que me da fuerza para seguir viviendo. Hasta ahora. ¡Ey! 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 ¡Caramba! No tan abusivo, ¿ya? ¡Oye! ¡No jodas! ¡La mires! ¡O no va a que me pare, Rubén! ¡Shh! ¡A ver, párate! O me vas a mandar a tus mujercitas. Yo creo que la lorna pega más fuerte, causa. ¿Qué te pasa, idiota? Nadie está hablando contigo. Sonza, anda a ver a tu psicólogo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, 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 ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, los veo muy contentos. Eso es bueno. Significa que podemos empezar el año con muy buena vibra. ¡Sí, gracias! Eso es, muy bien. Y después ponernos a pensar en qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. ¡Ay, profesor! ¿Cómo que hay, profesor? ¡Claro! Tenemos que ponernos a pensar en cómo vamos a hacer para que este país sea un país cada vez más grande. ¡Como esta! Rubén, ven para acá inmediatamente, por favor. ¡Apura, Rubén, apura! Vamos. Muy bien, Rubén. Quiero que le pidas disculpas a todos tus compañeros por lo que acabas de decir. Profe, yo no dije nada. ¿Cómo que no dijiste nada, Rubén? Cuando yo dije grande, tú dijiste como esta. Y en este colegio está terminantemente prohibido decir mentiras, ¿verdad, chicos? ¡A tu sitio! ¡A tu sitio! ¡Ya, silencio! Muy bien, chicos, pero antes de continuar, tengo que darles una noticia muy importante. Una nueva compañera se incorpora a este colegio. Muy bien. Ella llega de un colegio un tanto distinto, pero estoy seguro que ustedes la van a hacer sentir como en su casa, ¿verdad? ¡Sí, profesor! Bien, su nombre es Micaela. ¡Adelante, Micaela! A ver, Micaela, ¿nos ayudas a presentarte? No sé, nos dices tu nombre completo, cómo es que te dicen, qué es lo que has hecho en vacaciones. Me llamo Micaela Buronklesmith. Mis amigos me dicen Mica. Hola, Mica, ¿qué tal? Solamente mis amigos. Ya, ya, chicos, ya, ya, ya. Silencio. ¿Algo más, Micaela? Estuve en New York con mi familia. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Ahí, al lado de Mariana. Hombre, profe. A ver, ahora necesito que me digan qué es lo que han hecho en sus vacaciones. Profe, yo después de mucho tiempo fui al Parque de las Leyendas. ¡Avela, tu vieja! Ya, los dos, se les fue la mano. Afuera. Ah, profe, la última fe. No, afuera. Yo pez, profe. Mire, en todo caso, a quien hay que pedirle disculpas es a Pacheco, es a él a quien le están faltando el respeto. Sí, profe, disculpe. Pachequito. Pacheco. Chato, quiero hablar contigo, pescada, o sea. Este, Pachequito. Discúlpame por meterme con tu viejita pey. Pacheco. No. No, profesor, no los disculpo. Desde que llegué me están molestando. Que los castiguen. Ya. Escucharon, afuera. Ya, sálganle una vez. Profe, ¿puedo ir al baño? Es que me acaba de venir la regla. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? ¿Usted no le viene? ¿Puedo? Sí, Sol, puedes ir. Pero créeme que no era necesaria tanta información. Ese Pacheco ya se fregó, ya. Sí, pey. Oye, dime, ¿acaso no es chévere no hacer nada el primer día de clase? ¿Cuál chévere, oye? Ese Pacheco es un soplón. Algo hay que hacer. Sí, pey. Ya va a ver, ya. ¿Ya va a ver qué? Profesor Cárdenas. Eh, buenos días. López y Guasipoma. ¿No saben que está prohibido estar en el patio durante las clases? Sí, profe. Lo que pasa es que justo estaba... Guasipoma. Le he dicho que no me llame profe. ¿Acaso yo le digo alum? Sí, profe... Sol. Seguro que los ha amputado el salón. No me sorprendería. En ese caso tienen que ir a la dirección de inmediato para que llamen a sus padres y les digan que han cometido una falta de indisciplina. Pero no nos ha amputado el salón, ¿verdad? Este... Estamos haciendo un trabajo, ¿sí o no? Sí, profesor. Ah, un trabajo. En el patio, aquí. A esta hora y el primer día de clases. ¿Con quién les toca ahorita? Con el profesor Reyes, pro... Profesor. Con el profesor Reyes. Su profesor favorito. Me acompañan a verlo de inmediato. ¿Alguien más? Ramírez, cuéntanos tus vacaciones. Bueno, profe. Yo en verdad quería ir a baño, pero ya que me preguntan me convocaron a la Sub-17 de fútbol. Bueno, bueno. Bueno, a mí y a Rosy, pero van de a que se vayan, ¿no? Sí, pues es una pena ya no tener a Rosy este año en el colegio. Sí, profe. Es muy lamentable. Fui de baño, por favor. Ya, apúrate, anda. Mis papás, mi hermano y yo nos fuimos a Cusco. Estuvo bien bonito. Y yo también viajé. Me fui a Miami. ¿No te habías ido a Pucallpa? Sí, pero luego me fui a Miami, profesor. Profesor, profe. Yo me fui a Máncora con mi mamá y mi hermanito. Estuvo súper lindo. Sí. Mi papá tiene un hotel en Máncora. Chicos, de pie. ¡Buenos días, profesor Cárdenas! Pueden tomar asiento. Profesor Cárdenas, qué gusto tenerme en el aula. Pero dígame, ¿cuál es la emergencia que lo trae así sin previo aviso? Quiero saber si lo que dicen estos alumnos es verdad. ¿Y qué es lo que dicen, profesor? Si fuera verdad, usted lo sabría. Profesor, si yo lo supiera, ¿podría o no ser verdad también? Hable claro, Reyes. Dígame, ¿qué es lo que dicen los chicos? Los alumnos López y Guasipoma expresan que usted les ha dado permiso para estar fuera del salón. Los encontré en el patio haciendo un trabajo para usted. Obviamente están tratando de verme la cara. Profesor, yo no creo que su cara sea muy graciosa. ¡No sea gracioso, Reyes! Estos dos alumnos son células clave para el proceso de degeneración de esta escuela. Por eso creo que deberían empezar el año con matrícula condicional. Vamos, Cárdenas, creo que estás exagerando un poco las cosas. Estos chicos son buenos muchachos, además estamos empezando el año. Y por último, estaban diciendo la verdad. Yo les mandé sacar unas copias. No se burle de mí, Reyes, se los advierto. No lo hago, profesor. Si no me creen... Vean, este es el original. Estos muchachos olvidaron llevárselo. Esta vez, por falta de pruebas, pueden quedarse. Pero los voy a estar vigilando. No me voy a olvidar de este episodio. Y usted, Reyes, haga las cosas usted mismo. No haga que sus alumnos apañen sus errores. Todo es mi culpa, profesor. Le pido mil disculpas. De ustedes, par de palomas. La próxima vez que los bote, escondarse en el techo, al menos. No sean tontos. Vayan a sentarse. Gracias, profe, por salvarnos. Nada de que gracias. Terminando la hora me hace recordar para dejarles una tarea a ambos. Ya ve, profe. Nada de que ya ve, profe. No, no, está bien, está bien. Asiento. Chévere, profe. Estoy orgullado, pues, ahí viene alguien. Ay, entonces nada bulla. No, ya, ya, esperate, voy a cerrar la puerta. A ver... A ver... ¡Ocupado! ¡Ocupado, chidolas! ¡Lárrense! Por eso no puedo dejar de recordarle sistemáticamente Que este año tiene que ser un punto de quiebre para nuestra institución Debemos volver a los valores que nos hicieron una vez una institución egregia Y que este año hemos estado descuidando Tampoco hay que ser tan exagerado, profesor Cárdenas Nos ha ido bien Los chicos cambian Lamentablemente la televisión de ahora los vuelve un poco brutos Es justamente por eso que debemos ser más estrictos Sobre todo con los alumnos de la promoción El hecho que este sea su último año no les da derecho a que vayan de manera desordenada Ya tenemos un precedente de ello Y eso tiene algo de razón, ¿sí? Les debe quedar clarísimo que tienen que cumplir con las normas del colegio Y le debe quedar clarísimo al profesor Reyes Que no se puede dejar manipular por sus alumnos Debe separar el afecto de la enseñanza Ser amigo de los alumnos no es la mejor manera de transmitirle valores ni conocimientos Me parece genial que tenga tan claro su método de enseñanza Realmente me parece genial Pero me parece también que se está olvidando un pequeño detalle ¿Cuál es? Que la que dirige este colegio Soy yo No usted Y así como respetamos su forma de relacionarse con los alumnos Le pido por favor Que respete la forma que tiene el profesor Reyes de relacionarse con ellos Por supuesto, señorita directora Por supuesto Eso es todo, profesor Cárdenas Puede retirarse Con permiso Me retiro Muy bien Profesor, permiso Adelante Sol, siéntate ¿Alguien más quiere contarnos sobre sus vacaciones? Profesor Reyes, yo Hernández Estuve de practicante en el mejor diario de nuestro país Yo sí aproveché al máximo mis vacaciones Estudié inglés, francés, computación Me matriculé en un seminario de orientación vocacional Y por consiguiente en cursos de redacción y gestión empresarial Y amo a los niños pobres Y leo García Márquez y admiro al Papa Y represento a Perú Ya, Rubén Siéntate, siéntate Por el amor de Dios Siéntate Bien, tranquilos, tranquilos Vamos a ver ¿Qué más falta? A ver Tú, Galvez Cuéntanos ¿Qué has hecho en tus vacaciones? Yo Estuve haciendo rehabilitación Para ver si algún día puedo volver a caminar Normalmente Y si alguien hace un chiste sobre esto Me saco mi fierro y lo reviento Bueno, ya, Galvez Tampoco es para tanto Nadie te ha faltado el respeto ¿Sí? Pasemos a un tema importante, chicos Tenemos que empezar a hablar de los trabajos grupales ¿Sí? Ramírez Te has demorado horas en el baño ¿Qué? ¿Estás mal del estómago? No, profe Lo que pasa es que cené lentejas y uno sabe de cómo es Ya, 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 ya Bueno, no nos desconcentremos Sobre los trabajos grupales Muy bien Es momento de empezar a hacer la selección de pareja Yo voy a sacar copias a esta separata Y en lo que regreso Espero que ustedes ya tengan formados los equipos ¿Sí? Sí, profe ¿Puedo confiar en ustedes? Sí, profe Demoro solo unos minutos Muy bien Lo dejo Ey, gente, gente, gente Les cuento Con mi banda hemos compuesto una canción Y la grabamos en el estudio Se llama Lima, es una ruca Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Dime es Berta? ¿Qué te pasa, idiota? Oye, cochinón, respeta a las mujeres, pues Tú viajas una mujer Sí, pero no nunca como Berta, ve ¡Qué asco! Ay, Allison, no le hagas caso Es un pobre inmaduro Sí, pero eso no decía esa noche cuando yo estaba ¡Dime, cochinón! ¡Dime, cochinón! Primero me metería con Hernández antes que contigo Cerdo asqueroso ¡Cállense! 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 ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Mira! ¡No, Arranco! ¡Muera irá! 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 ¡Ya basta, chicos! ¿Qué es esto? ¡A sus lugares! Bueno... Al parecer no los puedo dejar solos ni un minuto ¿No? ¡Sí! Me obligan a cambiar la dinámica de trabajo ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora las parejas serán elegidas al azar! ¡No, profe! ¡No, profe! ¡No, profe! ¡Ya, ya! ¡Ya fue profe! ¡No se pasen! Sí, pues es injusto, profesor Usted no puede cambiar la metodología a la que nos tenía acostumbrados toda la vida ¿Ah, no? ¡No! ¿Y cuál es esa metodología? ¿Ah? ¿Elegir a sus compañeros y que ellos hagan el trabajo solos? ¡No! Es verdad, profesor Yo prefiero hacer los trabajos solos porque siempre termino haciéndolo todo así que es lo mismo ¡No es justo, profe! El que va a hacer el trabajo conmigo, pero eso no se vale Usted siéntese, señorita y si es justo Ya están en quinto año Es hora de cambiar las dinámicas de trabajo ¡Cambiar de actitud! ¡Muy bien, chicos! Pueden salir a su descanso ¡En orden! ¡Cambiar de actitud! ¡Cambiar de actitud! Miraba así ¡Bien serio! ¿Y cuando sonrió? ¿Sonrió? Como diablo Es más, yo pensaba que iba a sacar sus instrumentos para pelarnos todo el cuerpo ¿Qué nos hablas? ¿Qué cosas? Dicen que se entrenó en Israel en técnicas de tortura No lo vuelvo a contradecir Por la zarita Felizmente que Reyes estaba para salvarnos porque si no... ¿Qué es todo eso por Pacheco? Ya se fregó ese ganso Este año le vamos a dar bien duro A ver si así se le quita la cara de baboso Tampoco para tanto, pues, Rubén ¿Qué? ¿Te mariconeas? Oye, ¿cuándo yo me he mariconeado? No me parece, pues O sea, está bien joder a Pacheco Pero tú hablas como si... ¿Como si qué? ¿Ahora es la defensora de los gansos? Así si seas mujer igual te aplico, ¿ah? ¿Sí? A ver, hazlo, ¿ah? ¡Hola! ¡Casi! ¡Ay, Ape! No nos vamos a marchar por ese pavo, Pes, ¿no? No, ese es verdad, pues Tranquilo, nada más ¿Qué tal si cambiamos su jugo de manzana por una gran meada? No, no, no Mejor le ponemos chincha en el asiento No, no, no Tiene que ser otra cosa Algo más grande Algo que lo haga llorar delante de todos para burlarnos en su cara ¡Ja! Espérate, espérate Vamos a estar hermosos Hay que seguir pensando Yo creo que lo mejor para prepararnos para el trabajo en parejas es acercarnos a las chicas Como es al azar nos puede tocar con alguna de ellas, ¿no? Sí Va a ser lo mismo de siempre Y si me toca con Alison a las finales voy a hacer el trabajo yo solo ¿Tú crees que esa bruta sepa escribir? La misma vaina de siempre, Pacheco No, la idea del Profesor Reyes es clara Juntarnos con gente que no conocemos para hacernos amigos ¿Te das cuenta? Ay... Nos puede tocar con ellas Son buena gente ¿Quién? ¿La Pastrula? ¿La Ganza? Mariana es buena gente Mariana... ¿Tú crees que ella en realidad sabe que existimos? Sí o no órdenes Perdón compañeros, no los escuché Le estaba diciendo a Galvez que deberíamos conversar con las chicas ¿Tú qué piensas? Pienso que ahorita mismo debo de ir a la biblioteca a leer un montón de libros para ir adelantándome en el trabajo Este año necesito dedicarle más tiempo a mis estudios Corregir mis estilos ¿Ya ves? Mira, Nina también lee un montón Le encantan los libros Puedes hablar de eso con ella Y Sol es muy inteligente Sus papás han escrito libros muy interesantes ¿No dices que ha leído todos sus libros? Todos Sí, es verdad Son libros muy interesantes ¿Ya ves? Hay que acercarnos ¿Qué te parece? Mira, están solas No nos pueden hacer nada ¿Tú crees? Estás idiota pues chancho No has aprendido nada de estar 11 años en este colegio Va a ser lo mismo de siempre Ya acostúmbrate Y tú también Pacheco Solo existimos entre nosotros ¿No les gustaría existir para ellas también? Recapitulando El Che te dejó porque se fue de viaje Y ya no aguantaba el hambre de ternera argentina O sea, puede estar con otras Sin quedar como tramposo No Sol, así no fue Nosotros hemos quedado En eso, ¿entiendes? Es más, cuando estábamos en el aeropuerto Hasta llorábamos y todo La verdad yo pienso que deberías buscarte otro ¿Cómo voy a buscar otro si lo extraño un montón? O sea, ¿te imaginas? Cuando estaba en el aeropuerto y me tuve que ir a mi casa sola He llorado toda la noche No podía comer, no podía dormir Sentía como si algo, no sé Sentía algo acá, horrible Como si algo estuviera muerto, no sé Y cuando hablamos fue... ¿Fue mejor? No, fue peor Claro, porque sentiste el vacío Mejor que no entiendo porque cuando yo estaba en Máncora Él me llamaba, o sea, hablábamos Es más, se despedía como antes Me decía, te extraño, te quiero mucho Pero, o sea, se quieren pero no están No entiendo El Sol tiene razón Hace tres semanas que no hablamos Debe ser por algo, o sea O si, ya encontró una No... O dos Es la verdad pues, Mariana Ya deberías olvidarte de Rosy, ya fue Es que... Lo que pasa es que el amor Es un concepto cultural, Mariana Es una construcción de nuestra sociedad Entonces, lo que tú crees que es amor Realmente es lo que tus papás, tu familia, tus amigos, los vecinos, la televisión, etc. Quieren que tú sientas ¿Ah? Que cuando tú crees que es así El amor realmente es lo que tú quieres que sea Yo quiero que el amor sea lo que veo todos los días a mi alrededor Sí, yo también No sabes, me encantaría que me pueda llamar Rosy O ya, no importa, yo lo llamo pero que me conteste al teléfono Lo único que quiero es escuchar su voz Y cuando escuche su voz, Mariana Y te diga que tiene otra ¿Qué piensas hacer? Estaba silla desde que comenzó el colegio La piscina Yo soy Elizon y ella es Berta Bienvenida al colegio El profe Reyes nos dijo que venías de un colegio muy importante ¿Sí? Del St. Mary's High School ¿Del Stronberry High School? Mis papás me iban a meter ahí ¿Conoces un tal Patrick y una tal Ashley? Son lo máximo, son mis íntimos El St. Mary's High School es un colegio en Connecticut, Estados Unidos Ay, qué paja Ahí te habrán enseñado a hablar muy bien el inglés, ¿no? Sí, claro Alisson, ¿qué colegio era? ¿Stronberry High School? ¡Ay, qué babosa! Lo que tiene de rabona lo tiene de espesa, de verdad Oye, tú mejor no digas nada que no te quedas atrás, ¿ah? Oye, ¿qué te pasa? Yo no soy espesa No me refiero a eso, me refiero a... Ah, mira, pues, como te habías fijado, ¿no? Se nota, pues un poquito, se nota un poquito, es un poquito grande, la verdad ¡Ay! ¿Qué tal? Hola Oye, ¿te has fijado en la choteada que la metió Micaela Alisson? Ay, está bien, por tarada A ver, pero no la culpe igual, si no se le acercaba a ella me la acercaba yo, ¿ah? ¿Tú? Esa mujer es una espesa A mí qué me importa, está más buena que el paño y si le doy con todo Qué pena que no puedas, ¿no? ¿Cómo? Por lo de Sol, pues, si agarras con ella desde el año pasado ¿Qué? Oye, no te hagas ¿Y tú qué sabes? Si toda la promo sabe Ufff Y Sol tiene un carácter Se entera que está siguiendo a la nueva Ufff, y se arma la grande, ¿ah? No, espérate, espérate Primero que nada, yo no tengo nada con Sol, ¿ya? Y segundo, si me la acerco o no a la nueva, ese chongo es mío Oye, pero no puedes negarte que a Sol le gustó desde el año pasado No Y si Sol te molesta por lo que haga, ese es su problema Su problema, no es mi problema ¿Sabes qué? Qué feo tu corazón La garraje que te mueva Si no, mira este De este año no pasa, ¿eh? ¿Qué? Ya, pues Este año sale del clóset, sí o sí Oye, ¿de qué estás hablando, ah? Que no me va a decir que no te has dado cuenta de la manera que está este año Es más ni más flaca que tú ¿Qué hablas? Por el hecho de que no esté mirando como todos ustedes rabos y tetas, neandertales, ¿ya? No quiere decir que sea gay Simplemente, no sé, más caballero ¿Entiendes o no? No Yo neandertal no entender Mujer recibir mandarina Hola, amigas Chicas Hola Hola Mariana Lamento muchísimo tu ruptura inevitable con Rosy ¡Oye! ¿Qué te pasa, gordo idiota? Si se fue con otras ¿Qué pasa, gordo? No, no, no Ya, 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 ya Ya no traje comida, pues A mí, juegamela Es que pensé que se la íbamos a quitar a Pacheco, pi Ah, sí, pi ¿Quieres? No, paso, no, paso Tú ¿No? Ya, piensarán, ¿eh? Yo sí le voy, ah Ah Póngala, es la policía, pi Es muy chida Oye, oye Miren, ¿quién está bien? ¡Ese es Pacheco! Pachequito, mira Como nos hemos quedado sin jugador Este, mi mamá ha sentido pésame, pe, Marianita por Rosy, ¿no? A la firme queremos que seas tú nuestro barjero, ¿qué dices? ¿Te apuntas? ¿Hm? No, yo no soy muy Yo Bueno Está bien, pero no, yo no soy muy bueno con los pies, ah No, pues te vamos a poner como portero, pues, vamos Claro ¿Quieres probar? Ya, ya, pues ¿Cuándo? Torita, mira, estamos haciendo el recreo Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes cómo tirarte? ¿Cómo? ¡Así! Mientras sentía las risas de todos La voz de Galvez se me colaba por los oídos Solo existimos entre nosotros Yo solo quería que Mariana me mirara y... Ahora ella se ríe de mí La verdad es que a mí me diera la punta de la teta derecha que molesta en a Pacheco Pero hay que reconocer, Mariana, que esta vez la broma le salió bien bacán No, no te rías ¡Quieres llorar! 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 ¿Viste lo que le hicimos a Pacheco? Sí, me pareció estúpido Bien que te estabas riendo No me reiría de eso, no soy cruel Muy buenita eres, tampoco te vi ayudándolo Bueno, es que ya lo estaba ayudando a Hernández Sí, ¿no? ¿Sabes qué, Rubén? ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, profesor Cárdenas! Sentados Les tengo una buena noticia Me han nombrado tutor de este salón ¿Qué? Profesor Cárdenas Disculpe, lo que pasa es que me parece raro porque el año pasado todos fuimos a la dirección Señorita ¿Usted cree que la directora está para hacer lo que los alumnos le dicen? Es la directora y el profesor los que ordenan Los alumnos acatan, eso se llama disciplina Además, hemos implementado una serie de talleres Cada uno de ustedes podrá entrar a uno de estos tres talleres que son el de Canto, Periodismo y Artes Marciales y Defensa Personal que será dictado por el profesor Cárdenas Profesor, ¿usted sabe de Artes Marciales? Por supuesto Disculpe, no, pero la verdad no parece Hay muchas cosas que no parecen, alumno El Taller de Canto será dictado en el Zoom por el profesor Reyes Silencio El Taller de Periodismo será dictado por la propia directora que como ustedes sabrán ha sido una reconocida periodista hace muchos años atrás Y el Taller de Artes Marciales y Defensa Personal será dictado por quien ya saben Tienen 10 minutos para inscribirse, contando desde ahora El Taller de сказала El Taller de la Paz Atenez El Taller de la Paz La tardanza es un acto de violencia. Hacia mí, sobre todo, y hacia sus compañeros. ¡No lo hagan nunca! Segundo, todos han escuchado solo mitos respecto a mi pasado exitoso en el periodismo. Hoy tienen la suerte de recibir toda mi sapiencia en este taller. ¡Aprovechenla! Lo único que quiero, en primer lugar, es que se cultiven por dentro. Que lean. Que por primera vez sepan lo que es la buena literatura. Solo así estarán listos para escribir. ¿Alguien me puede decir qué es la pirámide de información? A ver, joven de poca estatura. Este, son tres pirámides que quedan en Arabia, ¿verdad? Ah, subversivo. No, estúpido. Estúpido. Estúpido es un calificativo muy por debajo del nivel, según la escala de Wesley. Su compañero López, aunque no lo parezca, es un ser normal. A ver, individuo de poco desarrollo, sí. Alterando el orden de la clase, lo único que va a conseguir usted es la degeneración del principal objetivo del taller. ¿Eso es lo que quiere usted? No. ¿Y por qué no? Porque no aprendería, ¿no? Esa es una respuesta sensata. Con lo que demuestra que su compañero es una persona inteligente. Y que con determinación puede sacar a flote esa inteligencia. Como cualquiera de ustedes. Bueno, alumnos, ¡a sentarse! ¿Pacheco? ¿Ah? ¿Pacheco? Nina. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Cantas? No, pero... No, no cantas. Siempre te hemos pedido que cantes en las actuaciones del colegio, pero nunca has querido. Es que... Y acá se tiene que cantar. Así que mejor te recomiendo que te cambies de taller. Oye, ¿tú qué haces acá? No me quedaba yo otra, piz. Mi hermano dice que en el taller de periodismo le dejan un montón de trabajo. De acá no se hace nada, piz. Y con Cárdenas no corre, piz. Acá es más relajado, pica. Ah, ya. Aparte, yo también tengo lo mío, ¿eh? ¿No crees que eres la única que sabe cantar? Ya. ¡Añú! Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su taller de canto. Pacheco, qué bueno verte aquí. ¿Te animaste a venir? Sí. Pero vas a tener que cantar, ¿eh? Y cochinón, no creas que porque este es un taller no vas a hacer nada. ¿Qué así es, profe? Así es. Vamos a empezar el tema de hoy. El tema de esta semana es la sensibilidad. ¿Y qué es eso? Es identificarnos con una canción, con un tema que refleje nuestro estado de ánimo. Para eso lo que vamos a hacer es traer una canción que nos identifique y cantarla aquí, delante de todos. ¿Qué tal? ¿De todos? Ya ves, te dije. Profe. Dime, Nina. A Pacheco no le gusta cantar en público. Pero eso no tiene nada que ver, Nina. Aquí no hemos venido para sacar cantantes profesionales. A lo que hemos venido es para despertar nuestra sensibilidad a partir del arte. Sí, pero es profe, pero da roche. ¿Cómo que da roche? De eso se trata, de vencer nuestros miedos. De aprender a expresarnos con la música. Profe, yo ya tengo mi canción. Yo también. ¡Qué bueno! ¡Genial! Profesor Cárdenas. Estoy listo para empaparme de sus conocimientos. Hernández. ¿No ha venido nadie más? Nadie más, profesor. Está bien. ¿Es la primera vez que usted hace esto? Sí, profesor. Se nota porque ese traje no es suyo. Lo siento, profesor. Bienvenido, Hernández. Empecemos. A calentar. Tomamos aire. Y lo botamos por la boca. Tranquilo, Hernández. ¡Arriba! Cocina bien rico, la mamá, el cojo. Habrá que felicitarle a la tía, pues, ¿no? Coste que Galvez nos dio su almuerzo solito, ¿ah? ¿Sí o no? Oye, ¿no creen que deberíamos hacer algo por ser el último año del colegio? Eh, ¿cómo qué? No sé. Tiene que ser algo serio, algo que no se haya hecho antes. Como para decir, ese quinto fue lo máximo. Como para dejar una firma. Ahí está. Y si me damos de techo a los de cuarto, ¿ah? Cuando se tome su foto ahí. No, pues cochinón, no una palomillada. Claro. Algo serio. Sí, algo que no se olviden de nosotros, pues, ¿sí o no? Oye, oye, oye. ¿Y si nos metemos al cole? Llegamos la piscina de calatitos en la noche. Habla. Esa piscina no ha funcionado nunca. Oye. ¿Y si armamos un tonazo? ¿Qué dice? ¿Ah? Eso. ¿Qué dice? ¿Eso es? Un tonito de extorsión. ¡Claro, cabrón! Y buena música. Habla, habla, claro. Mira, le decimos a cada uno que tiene que traer algo y yo me puedo robar un par de botellas de mi viejo. Ya, y yo traigo los idispes para no haber tonazo. Listo, listo. Somos el equipo de acá. Ahí está. Espera, espera, espera. Todo bonito, ya, ok. Pero ¿cómo hacemos con el panzón de Tanaka? Ese vive aquí, ¿ah? Nunca sale del cole. Tranquilos. Yo me encargo. Bueno, pa. ¿Qué da fe? Vámonos. Así quedamos, ¿no? Quedamos. Hay tono en la noche. Mañana, fiesta en la noche. Nenas. Mañana tono en la noche. Ay, muchachos. Muchachos. Gracias, ¿ah? ¿Qué están? Aquí, tranquilos. Está bueno. ¿Y tú? ¿Con hambre? Sí. Es como tete. Ese, Pacheco. Chicas. No se olviden de traer trago para la encerrona, que si no, no entran. Ya no sé si ir, Carmen. Me da un poco de miedo. Mira, tranquila. ¿O eres más aburrida? No estoy hablando contigo, cállate. ¿Y qué vas a hacer en la noche? ¿Te vas a quedar con tus papis viendo tele? ¿Haciendo la tarea? Eres más ganza que Pacheco. No debimos haberte invitado. No me invitaron. Me invitó Ramírez. Pero sí, pues. Tal vez no debieron. Bueno, entonces no vayas. Si no vayas, ¿por qué no quiero? Porque yo sí la paso bien con mis papás, viendo tele después de hacer la tarea. Si tú no lo haces, no es mi problema. Que no vayas a donde, ¿ah? Al camal, chancho. ¡Ole, Carmen! Bueno, chicos. Como pueden ver en el segundo párrafo de sus sílabos, el tema para el presente dimestre es el romanticismo. Pero el romanticismo sentimental, no el social. Ese que consiste en la exacerbación del sentimiento. En todo aquello que hoy día sabemos conocer con el nombre de amor romántico. Por eso, la primera tarea consiste en acercarse al tema del amor. Pero desde diferentes perspectivas. Por eso, lo que yo les pido es que ese trabajo me lo presenten a modo de trabajo grupal. Con lo cual, no hay excusa para que alguien no trabaje. Profesor Reyes, ¿de cuántas páginas mínimo tiene que hacer el trabajo? Ya, ya, chicos, ya. Silencio, silencio, silencio. Mira, Hernández, este año las cosas van a ser un poco distintas. Este año no hay monografía. Sí, chicos, les explico. Este año el formato es libre. Pueden presentarme una canción, un poema, un dibujo, lo que ustedes quieran. Se trata de estimular su imaginación. Por eso tienen que volar muy alto. O sea que si explicamos bien, podemos traer una por nosotras. Ah, qué vulgar. No, cochinón, no puedes traer una porno al colegio. A no ser que quieras que el profesor Cárdenas te la revise. Pero es una consulta. ¿Se pueden hacer musicales? Porque cuando yo estuve en Nueva York, vi unos espectaculares. Ah, qué chévere. Este, profesor, una consulta. Y los que no sabemos mucho del amor. Y a P, pregúntale a la almohada de Pacheco. Profesor, dile algo. Oye, ya cállate, Nana, ¿ya? Profesor, una pregunta bien seria. ¿Y si escribimos una carta a la persona que amamos de manera anónima, digo yo? Bueno, yo creo que sí, Sol, definitivamente sí se puede. Pero tienen que haber hecho esa carta entre dos. Ya, chicos, vamos. Ya, ya. Es mucho alboroto. Para evitar tanto alboroto, ¿saben qué? Les voy a dar los resultados del sorteo que ya hice para las parejas de los trabajos, ¿ok? Carmen y Sol. Micaela y el Chato. Rubén y Nina. Y a Alisson le toca con Hernández. Y a Ramírez le toca con Jan. A Pacheco con Mariana. No la mires, no la mires. Está desilusionada. ¿Quería a alguien más? No. Está ilusionada. Te quería justo a ti. No, no, no la mires, no. Y bueno, creo que con eso terminamos todas las parejas. Profesor, ahí estoy yo. Ah, Gálvez. ¿Verdad? Bueno, Gálvez, tú puedes hacer el trabajo con... Con la bendición de todos tus compañeros, ¿verdad, chicos? ¡Apa! Mariana. Sí. Creo que deberíamos juntarnos lo antes posible para hacer el trabajo del profesor Reyes. ¿Qué? No te entiendo, Pacheco. Perdón. Creo que deberíamos juntarnos pronto para... Para hacer el trabajo. ¡Ah, el trabajo! ¡Ay, Pacheco, pero tenemos todo el bimestre! Aparte es el primer día de clase. Piensa que soy bruta, ¿no? No, 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 no quería decir eso. Al contrario, va a ser bien fácil hacer esa monografía. Deberíamos juntarnos, ¿no? Para ver el tema y esas cosas. Bueno, sí, tienes razón. ¿Y cuándo, pues? No sé. Esta semana la tengo libre. La otra se me complica un poco. No quiero decirte que sí después de desilusionarte cuando no pueda. ¿Hoy? Pues hoy, en mi casa. En la tarde. ¿Sí? Chico. Ahora es todo desordenado. Nos vemos. Oye, se malearon, ¿no? Desde el primer día de clases ya nos han dejado tareas. Y encima eso del taller para el bachillerato y no sé qué cosas. Menos mal que nos preguntaron qué carrera vamos a seguir, a dónde vamos a postular. Felizmente, porque yo la verdad no sé nada. Yo tampoco. Oye, pero ¿cómo te ves de acá cinco años? O sea, te ves, no sé, con un hijo, en una relación estable, no sé. A mí me gustaría viajar por todos lados, conocer a otra gente. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Y con alguien o solo? Conmigo mismo. No, pues. Te estoy preguntando si con alguna chica, no sé. No. O sí. No sé. ¿Crees que lo importante es viajar, conocer otras personas? Sería paja, ¿no? Contigo no viajo. Tú te aprovecharías de mí. Eso es verdad. ¿Qué, sí? O sea, mira, mira. Imagínate que estamos en un país lejano y hemos llegado de una fiesta locasa y estamos recontro, recontra debidos. ¿Qué haces? Vomito por todos lados. Ay, ya. Escúchame. Te estoy diciendo que estamos recontra borrachos. Yo me tiro encima tuyo. Así, borracho, así me tiro encima tuyo. ¿Qué haces? Te saco al toque para que no me vomites. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? He venido para hacer el trabajo. Hola, Mariana. ¿Vine por el trabajo? Sí, lo del romanticismo, el amor. Hola, Mariana. Ah, sí, viene por lo del trabajo. Bueno, Mariana, para mí el amor es... Es como una nube. Ay, no, qué tonto. Mariana, quiero decirte algo. Sí, tengo que decirte la hora. No, no tienes que decirme nada. Mariana. Me gustas. Me gustas mucho. Siempre me has gustado. Si quieres, dime, dime. Tú también me gustas, Pacheco. Eres lindo. Qué idiota. Vamos, Pacheco, no es tan difícil. No seas tonto, invítala. Oye, hasta guapo eras, ¿no? Sí, pero no le voy a responder como usted debería, porque sabrán que la señora ahora es casada. Con un coronel de la policía y que me puede desaparecer sin dejar rastro alguno. ¿A qué? ¿Te casaste? Así es. Hace ya que cinco años. Oye, felicidades, pero cualquier invita, ¿no? Si no sabía nada de ustedes. Solamente cochinón fue... Bueno, aparte de Ramírez, que todos vemos por la tele, de nadie más sabía nada. Yo voy a hablar con Ramírez. Voy a pedirle que me presente un par de sus compañeros de equipo, porque de esos, por lo menos, dos son. Ay, no hables así, qué desperdicio. Ay, con las piernas que se manejan los futbolistas. Oye, oye, y hablando de piernas, sin ofender, ¿no? ¿Desde cuándo caminas bien, ah? Más o menos desde que Carmen se empezó a peinar. Son buenos años de eso, ah. ¿Cómo hemos podido estar tan desconectados? La pregunta es cómo nos hemos conectado casi todos. Hasta Pacheco ha venido. Oye, el lugar está bonito, ¿no? Sí. Y solamente para nosotros, ah. ¿Sí o no? Y gracias a su Chato, el único, el gigante de la promoción. Chato, ¿gigante por dónde? Por aquí, pero mamita. No, 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 no. Una bromita, una bromita, una bromita. Obvio que es una broma, Chato. Ahí sí te equivocas, ah. ¿No es cierto, mami? Sí, papi. Bueno, pero creo que falta gente, ¿no? No te preocupes, ya están por llegar. Yo invité a todos, ah. Sí, pero apuesto que no viene Varela. De seguro ya se la llevaron los aliens. Acá estoy, cochinón. Ay, carajo. Ay, cochinón. ¿Con esa boquita les hablas a tus alumnos? ¿Qué? ¿Profesor? Y de lo bueno, de lo bueno. Mejor sabemos por qué la educación es así. Así es. Salud. Salud por la promoción. Por el reencuentro. Bien, la fiesta. ¡Hola, salud, Molina! ¡Salud! Oigan, ¿qué? ¿Mi trago? ¿Qué? ¿Ya chupas? ¿De todo? Ya. ¿Ya me trago bien? Hola, Rubén. ¿Cómo estás, compadre? Está bien, todo bien. Gracias. Oigan, chicos. Qué paja verlos a todos juntos. Pero la verdad, menos mal que no vino Rosy, ¿no? O sea, no es por ser mala onda, pero ya saben. Sí, a mí también me da cositas pensar que iba a estar aquí. Dicen que es un borracho. Borracho es poco. Bueno, pero después de todo lo que pasó, era de esperarse, ¿no? Ojalá se hubiera quedado en Argentina y no hubiera regresado nunca. Sí, pues. Ojalá. Mira, Mariana, a partir de la definición de la Real Academia, bueno, de las definiciones porque son varias, debemos coger una etnografía para darnos cuenta de... ¿Una etnografía? Tenemos que coger... Pacheco, esas palabras son de viejo. Es el trabajo de reyes. Tiene que ser más relajado. No sé, más honesto. ¿Honesto? Claro. Si nosotros somos jóvenes, tenemos que verlo desde nuestra perspectiva. ¿Cómo se enamora un chico de 16 años? ¿Me entiendes? O sea, porque tú te has enamorado, ¿no? ¿Yo? Claro. ¿No te han sudado las manos cuando ves a alguien? No vayas a decir cárdenas, ¿sabes? No. Porque no vale. Tiene que ser una chica. Eso que cuando escuchas su voz, empiezas a letir tu corazón muy fuerte. Bueno, más fuerte todavía. Cuando... Cuando ensayas y empiezas a imaginarte cómo sería si estás frente a ella. No, eso sí, no. Eso sí, Nacho. Bueno, no importa. Igual te comento, compañero de trabajo, que tú te has enamorado igual que yo. Sí. Igual. ¿Y de quién? Ah, no, no. No la conoces. Es de mi barrio, sí. Vivía cerca de mi casa, pero ya se mudo. Ya no la veo. ¿Y nunca le dijiste que estabas enamorado de ella? No pude. Pero yo estoy segura de que se lo vas a hacer. Sí, algún día. Algún día lo vas a hacer. Sí. Mariana, y todo eso que me has dicho, lo que sientes... Sí. Fue por Rosy, ¿no? Sí. Pero... Pero ya fue. O sea, ya no... No estoy interesada. La verdad, ¿sabes lo que quiero? Quiero conocer a un chico. Quiero enamorarme de él y... Y que todo pase rápido. ¿Quieres tomar algo? Tengo, no sé, manzanilla, agua, gaseosa... Sí, sí, lo que sea. ¿Sí? Ajá. ¿Ya vengo, ya? Ya. ¿Quiere enamorarse de alguien? ¿Quiere conocer a otro chico? Vamos, Pacheco, no es tan complicado. Tienes que invitarla a salir, nada más. Sírrate. Gracias. A ti. Ajá. Oye, ¿y ya sabes cómo va a comenzar el trabajo? No estaba pensando en el trabajo. Entonces, ¿en qué estabas pensando? ¿En otra cosa? ¿Del trabajo? No. Quería saber si... No sé... Si tú y yo... Si nos vemos después. ¿Para hacer el trabajo? Sí, claro. Sí, para hacer el trabajo. Sí. Pero, ¿y qué me querías decir hace un rato? Porque me dijiste que no tenía nada que ver con el trabajo. No, no, no. Nada, era eso. Eso nada más. Ah, era eso. Bueno, ya pues. Esta noche tu cuarto huele a café Lanzas trapos y dices me maquillaré Comienza la presión ¿Quién oirá tu voz? ¿Qué cuellos voltearán? ¿Quieres ser especial? Se puede aplastar A la cereza del pastel Te has rodeado por halagos y humor La luz para besar Dices filosofar Mariana Hola, Pacheco Mariana Quiero decirte algo y quiero decirlo ahora porque si no, no me atrevo Yo... Yo estoy enamorado de ti ¿Qué? Sí Lo siento No debí decirte, lo soy un tonto Mira, mejor me voy, soy un imbécil No, no, Pacheco, para Para un segundo Todo este tiempo que hemos estado compartiendo Haciendo el trabajo Te he ido conociendo más Me he dado cuenta que eres un chico súper lindo Y creo que... Que sí Que sí podemos intentarlo ¿En serio? Ay, deja de pensar tontería y acércate de una vez Mariana Pacheco ¿Qué es esa cara? Mariana ¿Tú saldrías conmigo? ¿Qué? O sea, como amigos Como para conocerlos más, ¿no? Y ya después si... Si todo sale bien Podríamos ser algo más que amigos, ¿no? ¿Tú... ¿Tú qué dices? Yo digo que... Que sí No, no me voy a atrever Vamos, Pacheco Es solo invitarla a salir Mariana Sí ¿Tienes algo que hacer cuando terminemos el trabajo? No, creo que no ¿Por qué? ¿Quieres ir al cine? Sí ¿En serio sí? Sí es él, no puedo creerlo ¿Él? ¡Él! ¡Mariana! ¡Rosy! Rosy El hostigamiento O acoso escolar También conocido como bullying Es cualquier forma de maltrato Físico o psicológico Producido entre escolares En un tiempo determinado Este, si bien puede parecer un juego de chicos O una broma Es más peligroso de lo que se parece La víctima de bullying Vive triste Confundida Aterrorizada Y lo que es peor Puede llegar a generar pensamientos suicidas Por eso Si algún amigo tuyo o compañero Es víctima de bullying Reporta el caso Podrías estar salvándole la vida Y lo que Propongal En unestis Des munición Y lo que es que pienso Por eso No 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 retrospectos Los ¡Gracias!